Vamos, hoy día es jueves, bien, aquí estamos de nuevo, los jóvenes y algunas personas mayores tratando de conversar de algunas cosas que pasaron en el fútbol chileno y mundial con el afán de opiniones nomás, de vivir la memoria, de tomarnos un café, hoy día hace mucho calor tomarnos un café conversando, una bebida conversando, pero vamos a hablar hoy día de el verdadero Colo Colo, dijiste, 1973, ¿sí? Así es Oscar, veamos qué pasó con Colo Colo 1973 en la Libertadores, ¿no? Por supuesto, ya. Según el campeonato nacional el campeón fue Unión Española. Sí, en el mes de diciembre del 33, pero resulta que en el invierno pasaron otras cosas. Atribulado, Atribulado, Campeonato Nacional. Sí, sí, por varias causas. Oye, mira, el hablar de Colo Colo 73 me trae recuerdos de infancia que a lo mejor están medio difusos. Yo en aquella época tenía siete años, pero sí con el tiempo lo he podido analizar, estudiar, leer y ver algunos videos al respecto. Mira, ese equipo de Colo Colo 73, como muy bien dice mi colega José Gabriel, no salió campeón, pero sí venía, ¿no es cierto?, precedió una gran campaña en la Copa Libertadores de ese mismo año. Copa Libertadores que en una primera fase la sortea, y en segunda fase se encuentra con un grupo realmente complicadísimo. Le toca, después de haber pasado a la fase preliminar, con Botafogo y con Cerro Porteño. En aquella época... Cuando Cerro Porteño era inexpugnable. Cerro Porteño, el equipo más popular de Paraguay, al menos en esa instancia... En ese tiempo, sí, no hay que desconocer el poder de Olimpia... Sí, pero a posteriori, a posteriori, pero en ese instante Cerro Porteño, era como el Colo Colo en Chile, en el Paraguay. Y se enfrenta también con un equipo brasileño de gran nivel que era Botafogo. Era Botafogo. Y estoy hablando del Botafogo, por ejemplo, de Zico. Ahí aparece Zico. A más de alguien le va a sorprender que si yo les dijera que en Colo Colo... El primer partido con Botafogo fue en el Estadio Maracaná. Y Colo Colo ganó. No, no es Maracaná. Uno de los goles lo hace Francisco Chamaco Valdés. Que todavía me recuerdo, fue un tiro libre. En ese Colo Colo estaba Adolfo Neff. El gringo. El gringo, ya. En la defensa estaban, por ejemplo, jugadores como Rafael González. ¿Alguien se acordará de Lara? Un mediocampista de construcción. Alfonso Lar. Alfonso Lar. Guillermo Páez. Guillermo Páez. Opa. Que a lo que se movía le pegaba. Era un seis de aquellos. Oye, era pero realmente, o sea, solamente comparables con jugadores como Conte en Italia. Por ejemplo, como Gatuzo en el mismo Italia. Era un jugador, yo me acuerdo, hablar de Guillermo Páez era impasable. Sí. Pero ojo, ¿ah? Solamente pasaban por arriba. Sí. Porque por abajo no había caso. Ya, pero ojo. Había una segunda instancia en que, por ejemplo, Guillermo Páez también era un excelente creador de fútbol. No era solamente contención, era también creador. No era solo patadura. No, para nada. Salía jugando. Para nada, José Gabriel. Sí. Y hacía un excedente dupla con Francisco Valdés. Que aquí se le llamaba el chamaco Valdés. El chamaco. Una tremenda dupla. Esa de decir Páez y Valdés era como probablemente los predecesores de lo que después fue Vasconcelo con Caselli, por ejemplo. Las grandes duplas. Menotti por ahí le llamaba a las pequeñas grandes sociedades, ¿verdad? Por ahí va el tema. Y en la delantera, realmente contundente, con los solos nombres de Carlos Caselli, de Leonardo Vélez, hacía temblar a cualquier defensa. Botafogo fue víctima de ese equipo. Y en el mismísimo Río de Janeiro. Gana Colo-Colo por 2 a 1. Bueno, desgraciadamente ese partido dejó tan desgastado a Colo-Colo que posteriormente se enfrentan a Cerro Porteño en el estadio de Defensores del Chaco. Haber ido primero a Paracaná y después ir a parar al Defensores del Chaco realmente es como para no dársela a nadie. A nadie. Colo-Colo pierde por 5 a 1. Pierde por 5 a 1 por razones obvias. Un tremendo desgaste en el primer partido. Es lógico que los jugadores llegaron muertos a Asunción. Pues bien, se llega a la instancia definitoria aquí en Santiago, en el Estadio Nacional, contra Botafogo. Colo-Colo tenía que por lo menos sacar el empate. Ustedes van a decir, sí, Colo-Colo empató. 3 a 3. Sí. Pero para llegar a esa 3 a 3, caramba que costó. Tanto costó que Colo-Colo parte ganando por 2 a 0. Contra Botafogo en el Nacional. Y Botafogo empieza a demostrar por qué era lo que era en Brasil. Porque era Sico lo que era Sico. Y da vuelta. De 2 a 0 en contra, pasa a ir ganando Botafogo por 3 a 2. Ahí está lo que siempre dijo Julio Martínez, que el 2 a 0 es el peor resultado en el Fútbol. El resultado más peligroso que existe. Porque te hacen el descuento y viene uno o dos más al tiro. Ese es el ejemplo más palpable. Tienen que haber quedado unos 10 minutos. Si es que. Y Leonardo Eli hace el empate. El 3 a 3. El estadio se vino abajo. Y Colo-Colo clasifica a la final de la Copa del Tejo. Había pasado dos tremendos escollos. Grandes, grandes. Pero faltaba uno gigantesco. La final de esa Copa Libertadores del 73 se juega contra Independiente de Avellaneda. Que ahí sí que la cosa se ponía muy complicada. Y para más remate, el primer partido se juega en Argentina. Tiene que ir Colo-Colo a jugar a Avellaneda. Y para sorpresa de todos. De argentinos. De chilenos. Y de países neutrales. Parte ganando Colo-Colo. Colo-Colo empieza ganando en Avellaneda 1 a 0. Lo que se vino después. Probablemente no vamos a andar en el tema. Pero ya lo sabemos todos. El empate que logra Independiente. Y esto sí es objetivo. En la época actual es un gol tremendamente viciado. Si en esa época hubiera existido el VAR. Colo-Colo es campeón de la Copa Libertadores. Yo me acuerdo que vino un centro típico de los equipos del Río de la Plata. De aquella época. Un centro, como se le llamaba. A la olla. Justamente. Armar la Toletole en el área de chica. Y la armaron. Tanto es así. Que metieron a Adolfo, el gringo Nef. Así le decía. Lo metieron adentro del arco. A puro empeñones. Así fue. Y logra empatar Independiente. Todos probablemente conseguirán conmigo. Bueno, por último ya. Si no pudieron ganar. Pero un empate en Argentina. En Avellaneda más encima. Era un excelente resultado. Sí. Pero Colo-Colo quedó con gusto a poco. Porque los jugadores se dieron cuenta de que eran superiores a Independiente. Aunque en Independiente hubiera estado Boquini. Aunque en Independiente hubiera estado Bertoni. Colo-Colo aparentemente era más. Bueno, no cabía duda que en Santiago las cosas iban a cambiar. ¿Y en qué estuvo? ¿Y en qué estuvo? ¿Y en qué estuvo? Él bastaba solamente hacer un gol. Colo-Colo era campeón de la Copa Libertadores. Gol que se hizo. Gol que se hizo. Desgraciadamente el gol que materializó Carlos Caceli fue anulado. Hasta el día de hoy. Nadie me ha dado una respuesta concreta de cuál fue la razón exacta por la cual a Carlos Caceli se le anuló ese gol. Que era el gol para ser campeón de América. El árbitro que yo todavía, por lo que he leído y después vi las imágenes, era un árbitro uruguayo de nombre Ramón Barreto. No sé si les suena. El famoso Ramón Barreto. Dan un el gol y ese partido termina 0 a 0. Y otra cosa que daba que era un partido de definición. Era un partido de definición. En cancha neutral. Aquí sí que yo te digo aparentemente neutral. Porque no era una cancha brasileña, no era una cancha paraguaya, ni mucho menos. Había que ir a definir al Estadio Centenario de Montevideo. Es lo mismo que yo te digo. Sin comentario. No cuesta nada llegar a Asunción desde Buenos Aires. Y menos a Montevideo. Sin comentario. Bien. La conmeor le hizo a Reilina siempre en ese sentido. Oye, ya. Colocó los fuerzas. Bueno, yo sé que pelearon los dirigentes. Yo soy responsable de mi derecho. Vale, vale, bien. ¿Para que no te erogí? Yo realmente me agrada mucho la gente que manifiesta las cosas con franqueza y como tienen que ser. De acuerdo al pensamiento y de acuerdo a su conciencia. Y eso lo valoro. Bien. Hubo que ir a tiempo suplementario. De 15 minutos por lado. Mira lo que estaba haciendo Colocó en esa instancia. Forzando los 30 minutos adicionales en una definición de una, no una final, sino ya una finalísima. O sea, ya no había más. Faltando 13 minutos vino el gol de Independiente. Ah, espérate, espérate. Pero antes de eso fue expulsado alguien. Fue expulsado Leonel Herrera. ¿Cómo le decían? Patitas con sangre, chuflinga. Leonel Herrera fue expulsado. Y Colocó lo quedaba con 10 jugadores. Le hizo un cariño a alguien, ¿no? Y era bastante bueno para hacerle cariño a más de alguien. Y los de luna española lo saben perfectamente porque en esos partidos no lo pasaban pero nunca, ¿oye? Y los de la UME, ¿no? Y después de ese incidente... Si tenía que hacerse un nombre Herrera, se lo hizo en el fútbol. Se lo hizo en el fútbol. Y se lo hizo en esas instancias. Y sin pelota, y sin pelota siempre. Bueno, vino esa expulsión y poco rato después acercó el gol de Independiente. Faltaban 13 minutos. Campeón de la Copa Libertadores, Independiente de Vallanea, subcampeón Colocó. Tremendo equipo. Ojo, ¿eh? Yo no voy a desmerecer lo que hizo Colocó el año 1991 bajo la dirección de Mirko Yossi, que también, en ese caso sí ganó la Copa Libertadores. Y la ganó muy bien porque le ganó primero en la semifinal a Boca Juniors. Inapelablemente. Inapelablemente. Y más inapelablemente le ganó la final a Olimpia, aquí en Santiago, por 3 a 0. Eso sí que fue un resultado inapelable, sino objeciones. Cosa que ya había tenido malos resultados con Olimpia en la Libertadores pasada, la del 90. El 90 creo que fue eliminado por Vasco de la Gama. No, 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 pero había sufrido ya las penurias de Olimpia más de alguna vez. Yo creo que más de algún equipo extranjero la va a sufrir. No, la U también. Sí, y todo, todo. Fíjate que, pero hay un mérito. Colocó los 73. Yo no voy a desmerecer a Colocó los 91. Yo soy partidario de Colocó. Colocó, pero debo reconocer que el equipo del año 73, no sé si habrá habido algún extranjero. Creo que Edson Beirut ya no jugaba. Creo, creo. Y si jugaba era reserva. ¿91? El 93. No, perdón, el 73. El 73, creo que Edson Beirut ya no jugaba. Y si lo hacía, con suerte estaba en la banca. Edson Beirut. Que era un puente de la izquierda. Sí. Que era de Brasil. Creo que en ese equipo, aparte de ese caso, no había ningún extranjero. Ninguno. Eran todos jugadores locales. Colocó los 91. Por lo menos tenía tres. Morón, Bartichotto y Dabrowski. Por lo menos tenía tres. No es el momento de decir que equipo era mejor que otro. Ambos con sus características, ambos con sus virtudes y también con sus defectos. Pero el equipo del 73, excepto ese caso que te digo yo, de Edson Beirut, eran puros jugadores locales. Es que hay que reconocer que en los 70 la influencia de los jugadores extranjeros era muy limitada. Porque venían estrellas. No venía cualquiera. Está el Charro Moreno en la Católica, que es uno de los más extraordinarios que ha pisado Chile. Está Espedaliti en la Unión Española y en la U. Sarnario en la U. Jorge Luis Guiso en la U. Severino Vasconcelos en Colo Colo. Han habido jugadores extraordinarios. En la Católica de los 90 tenían tres seleccionados. Beto Acosta, Corosito y Charly Vázquez. Sergio Fabián Vázquez. Tenía una cantidad de jugadores que eran de un calibre superior. No venía cualquier pichiruche. Entonces, ganarse un puesto en aquellos equipos de los 70 no era fácil. Estaba el Tano Novello, por ejemplo. Jugadorazo de Boca Juniors. Y tiene una característica aparte. Que el Tano Novello, cuando jugaba en la Unión Española, no perdieron ni un partido. Entraba el Tano Novello y ganaban todos. Pero bueno, anécdota. Te agrego otro. Disculpa. En Colo Colo jugó Ramón Héctor Ponce. El mené. Sí. Y Carlos Hausman. Que fueron seleccionados argentinos en el Mundial del 74. Que era un carrilero de una velocidad extraordinaria. Y pasaba corbata. A gran nivel. Sí. Pasaba corbata a Hausman. Falleció también, creo que hace un par de años. Creo que terminó mal. Sí, sí. Sí, muy abandonado, pero muy alejado del fútbol. Sí, tuvo un mal final el pobre Hausman. Pero no, era un carrilero que se llevaba hasta el Leinman se lo llevaba. Claro, yo todavía me acuerdo cuando en el año 74 y también en el 78 en los Mundiales, cuando lo hacían entrar, ¿cómo te abrían las defensas? Sí. Carlos Hausman. Él estuvo jugando en Colo Colo. Bueno, Sergio. Bonita está este recuerdo de Colo Colo del 73. Ya, pero la verdad es que la mayoría de la gente, con respeto, recuerda el 91 porque se ganaron la Copa. Ya, pero definitivamente lindo recuerdo, bonito comentario y me parece que nos tendríamos que juntar, si Dios quiere, el próximo jueves. Escríbanos, vcortalll.com. Venga a conversar con nosotros, salga en pantalla. Un gusto. Nos vemos el otro jueves. Chau. Chau.